Más o menos, a su compañero La colales, como son tus colales La colales, como son tus colales Tus colales, quiero saber como eres Es chiquita, mi lejos te brinda Todo te agachaba, querida despacito Eres amazada porque eres chiquita Cómo te quedas metido en la cosa Cómo te quedas metido en la cosa La colales, la colales Dios te enseñó, me agarré tu pecado Te agachaba tus manos, me agarré despacito Y si te agachaste, te agachaste, gacha Y si te exoma, te exoma, te exoma Hazle la cuenta, corta la cara Que te presenta La colales, como son tus colales La colales, como son tus colales La colales, como son tus colales Tus colales, quiero saber como eres Gira que gira y baja que va Dando la vuelta y muévela Sensual Sensual Gira que gira y baja que va Dando la vuelta y muévela Sensual Sensual La colales, muéstimo un poquito para ver Como es Ya con la luz Ya con la luz Ya te exoma un poquito para ver como es Más crema 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 un poquito para ver como es Una picucha me wagras del pa société Eres cantidad porque eres chiquita Cómo te queda la película Cómo te queda la película Como te queda la vida Tiene dragona Yo te enseño, mejoras tu poquito, te gacho con tus manos, mejoras despacito Y si te gacho, te gacho, te gacho, y si te asoma, te asoma, te asoma Dando la vuelta, corta la cordera, se te presenta Muece tu corales, muece tu corales, muece tu corales Muece tu corales, muece tu corales, tu corales Quiero saber como es, diga que chino y no te quiero Dando la vuelta y muevela, sensual, sensual Muece tu corales, muece tu corales, muestre un poquito para ver como es Muece tu corales, muece tu corales Música 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 Música